Ricardo Mainetti, representante del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina desde la delegación de San Fernando, para hablar sobre distintos temas, para hablar de la ley de Marina Mercante, por supuesto, pero también para hablar de este proceso electoral que recién González Sinfrán nos daba detalles del resultado que ha tenido su reelección por cuatro años más al frente de este gremio. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. Marcelo Mucha aquí en Proba del Futuro. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien para vos y todos tus oyentes? Bueno, muchas gracias. Bueno, Ricardo, primero una evaluación de lo que ha sido el proceso electoral allí en el Centro de Patrones, pero ahí con algunas cuestiones que han pasado a último momento, que nos gustaría que nos cuente con algunas urnas, algunas denuncias que hubo. A ver, vamos a clarificar un poco el tema. Mirá, el proceso electoral para nosotros fue muy bueno, estábamos más o menos en los que esperábamos, porque nosotros venimos haciendo un trabajo ya de cuatro años, en lo cual venimos cumpliendo todo. Entonces la gente más o menos estaba ya convencida. Y en la parte de la urna no pasó nada, solamente que dijeron que había una estampilla que ni siquiera era la oficial que habían pegado ellos, que estaba despegada. Pero no sabemos si la habían pegado bien o no. Pero los inspectores revisaron todo y encontraron que estaba todo en perfectas condiciones. Inclusive, ayer cuando terminó, los fiscales firmaron todo de conformidad porque no tenían nada que objetar para lo que se había denunciado el día anterior. Pero así que ya te digo, no sé si realmente la habían pegado bien o no la habían pegado bien, pero después la urna estaba perfectamente en el estado que tiene que estar, no había ninguna alteración de nada. Así que fue en todo el país una elección transparente y muy limpia. Sí, tal cual. Y que además Ricardo marca los desafíos que se vienen para el futuro y además con San Fernando como protagonista de esos desafíos porque se está trabajando sobre la erradicación o la construcción de un hospital allí en la zona, ¿no? Sí, sí. O una clínica en realidad. Sí, sí, sí. Una clínica. Allá se empezó la construcción que teníamos proyectado de los cuatro pisos y planta baja, la parte de adelante y después lo que es la parte del salón, digamos, reorganizarla todo y hacer más piso ahí, bueno, y se haría una de las clínicas más modernas y con los últimos adelantos. Todo para el afiliado. Es muy bueno el proyecto que tenemos. Ricardo, ¿cómo analizan ustedes lo que ha pasado en las últimas horas con esta obtención de dictamen de los proyectos de promoción de industria naval y de marina mercante? Ustedes que están más en el, digo, iba a decir en el llano, pero en realidad trabajan sobre los barcos, así que casi es una contradicción, pero ustedes que tienen un contacto directo con los trabajadores del sector, tanto desde la cuestión fluvial, marítima, como también con aquellos que trabajan en astilleros y demás, ¿cómo ven el futuro de esta ley que va a tratarse la semana que viene en la Cámara de Diputados? Mirá, esto es todo muy positivo, tanto para la parte obrera como para el país, porque ahora es una cosa de la cual no podía ser que estuviéramos sin una ley y otros países limítrofes estaban trabajando por nuestros ríos, donde los mantenemos todos y nosotros no nos podíamos tener ni fletes ni nada que nos pudieran dar algunos beneficios. Así que esto es tanto como para el país como para la parte obrera, es un adelanto que al final por fin lo están entendiendo los señores diputados y senadores para poder sacar esto adelante, porque esto no es beneficio para el Centro Patrón, esto es un beneficio en general, como ya te digo, para todos, 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 y que puede ser con un futuro muy provisorio. Bien, y que digamos uno entiende que por así una vez que se apruebe, quizás no sé si inmediatamente, pero en un corto plazo puede haber algún movimiento, digamos, positivo en cuanto a lo que es el trabajo en sí y lo que decías vos, Ricardo, de no solamente para el Centro Patrón, es decir, aquí se reactivan las economías regionales, distintos sectores del país. Sí, para todo, para todo, porque hay lugares, tenemos puertos que a veces sale más caro, el transporte de corriente a Rosario para poder cargar los barcos que de Rosario a Europa, entonces estos son todas cosas que si Dios quiere con este tema de la ley nos va a beneficiar a todos, como ya te digo, tanto para el país porque va a tener muchas por parte de flete y para, bueno, para la parte obrera sería extraordinario porque nosotros tenemos muchos muchachos que nos están embarcando momentáneamente por problemas de que hay poco trabajo y sabemos bien que a iguales condiciones muchas banderas que tenían, empresas que tenían con otras banderas, a iguales condiciones van a venir acá. Así que es un futuro muy provisorio que lo vemos con los mejores ojos. Tal cual. Bueno, decía Recién Infran, nos contaba que un representante de la hidrovía, representante de Paraguay, le pedía por favor que se apruebe la ley porque ya ellos están sobresaturados y en realidad necesitan reactivar a Argentina y gran parte del Mercosur en este aspecto, ¿no? Sí, eso es importantísimo, pero viste como son acá, a veces tenemos partes que son muy burocráticas y entonces ahí venían los desacuerdos, pero por fin lo están entendiendo y viendo que el beneficio va a ser en general para todos un gran beneficio con esta ley y a lo mejor si hay algún detalle después, bueno, se tendrán que ir mejorando, pero por lo menos comenzar con algo. Está clarísimo. Bueno, Ricardo, como siempre un gusto y nos reencontramos seguramente en cualquier momento, ¿eh? Bueno, buenas tardes, saludo para vos y toda tu audiencia y muchas gracias por el llamado. Gracias, un abrazo. Ricardo Mainetti, representante del Centro de Patrones Fluviales de la Argentina en la Delegación de San Fernando, uno de los puntos más importantes en esta materia y que también su reactivación, cuando hablo de la Ley de Marina Mercante, abarca todos estos sectores, no solamente aquellos grandes puertos vinculados por sobre todas las cosas en la zona de la Mesopotamia Argentina, sino también el Delta, digamos, la Delegación San Fernando de este gremio abarca desde prácticamente Campana, Zárate hasta la ciudad de La Plata, con lo cual todo el litoral del río de La Plata, la costa del río de La Plata y parte del río Paraná está bajo esta influencia, así que nos parece importante que esto ocurra, ¿no?, en relación a, digamos, el tratamiento de la ley. Y por eso también queríamos tener esa visión, donde seguramente en el ámbito del Delta la actividad es de otra característica, incluso hasta las propias embarcaciones son de otras características, entonces aquellos astilleros que trabajan más en la zona del Delta tendrán otro tipo de embarcación, otro tipo de trabajo, de tarea, a partir del restablecimiento de la ley. ¡Gracias! Gracias por ver el video.